En cuanto tengamos la oportunidad de ver como está el joven, pues vamos así a llevarles a todos ustedes el dato. Bien, aquí ya podemos ver, no voy a mostrarles al varón, por respeto a él, es un varón, le están poniendo oxígeno, vamos a checar del otro lado. La verdad no sabría decirles si está estable o no, pues de manera preliminar solo tenemos el choque, donde impacta aquí la motocicleta, con la camioneta Ranger. Y bien, quiero dar tiempo a que el personal de Cruz Roja suba a la persona atropellada, para así poderme yo acercar del otro lado.